Dios sí escucha. Hola amiguitos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miznat y ya saben, juntos estamos aprendiendo la palabra de Dios, juntos estamos aprendiendo a ponerla en práctica. Y hoy quiero compartirte algo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Fíjate, esta palabra está en el Salmo 34, 6. Pon mucha atención, dice, Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el 6 dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Será que Dios sabe que cuando hay temor en nuestro corazón, nos angustiamos horrible y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está por venir, nos angustiamos y nos aguitamos, ¿verdad que sí, amiguito? Fíjate muy bien. Esta palabra para mí ha sido tremenda, ha bendecido mi vida en estos últimos tiempos, grande, grandemente, de verdad. Ha aumentado mi fe, porque dice, Busqué a Jehová y él me oyó. Entonces, amiguito, ¿sabes qué? A veces viene el enemigo de Dios y nos quiere decir, Ay, Dios no te escucha, Ay, claro que no. Dios ni siquiera te está oyendo, ¿para qué le hablas y Dios no te escucha? Pero si la Biblia dice que él oye, entonces él oye. Dice una vez más el versículo 4, Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate, dice que buscó a Jehová. Ahora te pregunto, ¿tú has buscado a Dios? ¿Tú has buscado a Dios para que él te pueda escuchar? Mira, porque a veces decimos, Tengo mucho temor, tengo mucha angustia, tengo miedo de lo que va a venir, tengo dolor, me duele, estoy desesperado. Pero la pregunta clave es, ¿Has buscado a Dios para que él te escuche? Ojo, Dios sabe todo lo que está pasando, porque Dios conoce todo lo que pasa, sabe lo que vive, se escucha todo. Pero qué importante es que busquemos a Dios. Dice, y me libro de todos mis temores. Busca a Dios. En cualquier temor que tengas, sea las matemáticas, sea el examen, sea a ver a un niño que te molesta, cualquier situación que estés viviendo, busca a Dios. ¿Cómo vas a buscar a Dios? Pues tú vete a cualquier lugar, a un rinconcito en tu casa. Si duermes con tu hermanito, con tu hermanita, si duermes con tus papás, no sé, vete al baño y busca a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Vas a decir, ay, no, yo ya me asomé. No, no lo veo. Busca a Dios es tratar de hablar con él. O sea, aquí, mira, aquí donde yo estoy grabando, allá donde tú estás, si buscas a tu, ves a tu alrededor, dices, no, pues aquí no está Dios. Pero Dios está en todos lados, amigo. Entonces, busca a Dios y Él te liberará de tus temores. Cualquier temor que tengas. La oscuridad, el quedarte solito, la muerte. Porque a veces, mira, a mí me pasaba que cuando era chiquita, mi mamá a veces salía a la calle, a junta o a la tortillería, a la verdulería, y nos dejaba solitos en la casa. Y la verdad es que mi mamá no se tardaba mucho. Pero a mí se me hacía como que habían pasado días y, entonces, bueno, yo ya me hacía así como que, ay, mi mamá ya se murió. Y yo tenía mucho miedo de que mi mamá se muriera y que dónde nos íbamos a ir y quién nos iba a cuidar. O sea, yo ya me hacía mi novela cañón. No sé si te pasa eso a ti. Pero, bueno, a mí me daba temor eso. Como que a mis papás les pasara algo. Me daba mucho miedo. Entonces, bueno, amiguito, tenemos que aprender a que en ese tiempo de temor busquemos a Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios. Y luego les dice, dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo lebró de todas sus angustias. Cuando venga la angustia de tu corazón, busca a Dios. Busca a Dios. Dios, yo sé que tú estás aquí conmigo. Dios, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú me amas. Gracias, Padre, por todo lo que haces en mi vida. Gracias, papito, porque tú tienes cuidado de mí. Porque tú me dices a mis papitos dondequiera que están. Gracias porque tú cuidas a mis abuelitos, a mi familia. Gracias porque tú me libras de todo temor. Y así, amiguito, tenemos que aprender a empezar a defendernos con la palabra de Dios. Mira, este mundo cada vez se pone peor, la verdad. Este mundo cada vez se pone más loquito, cañón. Dice la palabra de Dios que la maldad aumentará. O sea, lo que estamos viviendo ahorita, no, le falta. La maldad va a aumentar. Y tú y yo tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que estar preparados para confiar en Dios en cualquier circunstancia. Aunque escuches que alrededor hicieron y deshicieron y que los ladrones y que secuestradores y que todo esto, tenemos que estar preparados para que nuestra confianza esté puesta en Dios. Y que Dios quite toda esa angustia de tu corazón. Y si tú temes el día malo, no. Tú confía en Dios. Dios, tú me cuidas. Tú eres mi escudo. Tú eres escudo a los que te confían. Y tenemos que declarar, decretar, confesar la palabra de Dios. Amigos, de verdad, la palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios tiene poder para el que cree. Y yo sé que tú y yo creemos en esta palabra tan poderosa. Así que, amiguito, busca a Dios. La clave es buscar a Dios. Clamar a Dios. Y tú dirás, ¿qué es clamar? Clamar. Clamar es cuando tú pides algo. A ver, mira, a veces podemos querer que tu papá o tu mamá o alguien te compre unas papitas. Y dices, ¿ah, me compras unas papitas? Y tu mamá te dice, no, mi hijito, ahorita, ¿no? Ándale, ándale, porfis, porfis, porfis. Y le jalas la glusa, ¿no? Le jalas el brazo. Mami, mami, por favor, por favor, cómranme las papitas y me voy a portar súper bien. Y ándale, mamita. Eso es clamar. Pero bueno, con mayor intensidad. Entonces, cuando tú estés con Dios, orando, platicando con Él, pasando un hermoso tiempo con Él, y tengas una angustia en tu corazón, clama a Dios. Dile, papito lindo, no sé cómo quitar ese temor de mi corazón. Yo no sé hacerlo, pero yo sé que tú puedes traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que puedes traer esa paz a mi corazón. Líbrame de todo peligro, líbrame de todo accidente, líbrame de todo temor, líbrame de toda angústia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así como que lo haces con más fuerza, como con más enjuntia, pero no hipócritamente, no fingido. Así de, ¡oh, Dios! Te pido en el nombre de Jesús. No, tiene que venir de tu corazón. Nada es fingido porque acuérdate que Dios ve todo. Entonces, aunque te digas, ¡ay, si yo voy a aclamar a Dios! Imagínate que tú le dices, ¡ay, si voy a aclamar! ¡Ajá! ¡Dios! Te pido en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no? No, porque no vamos a fingir nada. Todo eso tiene que venir de lo más profundo de nuestro corazón y tiene que ser una oración sincera. Así que, amiguito, cierra tus ojitos. Papito lindo, te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque en este pequeño ejemplo, Dios, nosotros podemos ver como si te buscamos, tú escuchas nuestra oración. Si clamamos a ti, tú escuchas nuestra oración. Gracias, Padre, porque tú tienes tus oídos atentos a nuestra voz, atentos a nuestro clamor. Te pedimos que nos enseñes a buscarte. Enséñanos a buscarte. Enséñanos a clamar a ti. Enséñanos a orar, a platicar contigo, Dios. Enséñanos a platicar así, como lo hacemos en este momento, que es algo real, porque tú eres una persona, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a buscarte. Amén y amén. Bueno, amiguitos, ya saben, tu oración sincera, Dios te está escuchando. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!